pasemos otra onda ay, ahí está ahí está pues mi querido Ciro Ciro Gómez Leiva insiste en temas que que no debería porque se le nota el enojo se nota el desencanto defendiendo a la señora Dreser no, no, ella ella no es mala no es machista, pues ahí están las palabras de ella no se falta ser muy inteligente para decir que si es un personaje absolutamente pues ajeno a ser solidaria con las mujeres en un principio lo fue hace muchos años a la ONG y en los últimos tiempos sobre todo cuando se trata de gente morena las mujeres no sirven las mujeres están atrás de López Obrador Claudia no será nadie sin López la brugada menos y bueno, ¿qué les digo de Andrea Chávez? o sea, y buscando nada, es que le ayudó ese pensamiento que es profundamente misógino de que las mujeres dependen de las decisiones los pensamientos la buena ondita o lo que sea de los de los hombres entonces es muy mal entonces yo podría alegar no, pues ella está en las mesas con Loret porque pues Brozo le echó la mano ¿no? Dios o sea, sería muy pinche decir esas cosas cuando tiene sus capacidades por supuesto la señora las ha echado a perder totalmente también es cierto le ha caído del ridi en el ridi del ridi del ridi del ridi pero no no vamos a hacer hacer ese juego ah no, porque su cuate es el de los pelos verdes es por eso llegó ahí pues no es de es pues es ser como ella misma lo que está diciendo sobre Andrea Chávez sobre los muchos estos personales entonces ay de veras cómprense una vida pasamos a otra cosa ay qué bonito la foto del recuerdo cuando bueno es que el año pasado hubo en México una reunión de los ultraderechosos del mundo incluso estaba estaba Bannon estaba este esta señora eh Gloria Chávez que anduvo por acá ¿no? y también estuvo el señor Milley y con el nuestro derechoso nuestro derechoso de confianza no es bonito yo creo que todo el país debe tener su ultraderechoso aquí teníamos por ejemplo al chiquilicuadri pero pues es muy guangui ¿no? es muy guangui una gente así chafona ¿no? entonces es un personaje bastante pues sin gracia la verdad pero luego apareció el señor este Gilberto Lozano ¿no? Gilberto Lozano que también pues construyó esas narrativas de 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 frena y luego se le caía la Virgen de Guadalupe hacia marcha así no llegaba nadie luego las que se les llevaba el viento ¿no? porque en México la verdad no nos no nos laten los extremos ¿no? ni las ultra izquierda rabiosa ni la ultraderecha rabiosa no 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 hay un gusto por eso no hay un gusto por tal cosa no se les ve con desconfianza y es natural pues los extremos también son un poco un poco nudosos pero aquí tenemos a el señor este 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 tío que está con 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 Milet ¿no? un personaje ya lo ya habíamos hablado de él pero trata de de aferrarse a esa figura para poder alcanzar pues tres firmas más no ha podido conseguir las firmas por hacer candidato presidencial se queja de que no no lo deja no hay democracia pero en realidad no hay gente que lo apoye ¿no? en general no hay este no hay gente que lo esté respaldando ¿no? hay personas realmente existentes va a serle como Margarita Zavala va a sacar unas fotocopias para que lo apoyen y no hay quien lo apoye habrá un sector si pues reducido ¿no? del yunque o de frena o de varios más ¿no? lo delico es parte del pan pero no hay alguien que diga yo voy por esto porque era un gran actor era un gran cantante era un gran amigo de los aviones gran amigo de mi licenciado Peña iba en su avión no en realidad no pero bueno está buscando y ahora usando un lenguaje zoés alburero chafa como de este Salinas Pliego le pasó quiso ser así muy burloncito pero así barrio bajero con Álvaro Delgado pero así ya de plano ya así algunos chafísimos no yo te la me llamo órale órale así que ese candidato no muy 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 chafa y luego lo vimos con su con su ah aquí está la metralleta así sintiéndose como que estaba haciendo un homenaje a los hermanos almohada ay no este señor de plano pues está chafa chafa entre los chafas por cierto perdón dije Gloria Chávez no Gloria Álvarez Gloria Álvarez este personaje también muy ultraderecho pero ultraderechoso de esos personajes que de femeninos que pero bueno bueno y maquillaje en el maquillaje no así sobreproducida y fue a la UNAM eso sí fue una vergüenza que este personaje que es digamos no es alguien que ha abierto al debate sino es una persona que te viene a regañar a dar de manazos no y a decir cosas de veras super chafas ya hablaremos de ella pero ahora Gloria Álvarez no Gloria Chávez pasamos otro ay no bueno esto es importante porque es la señora Diosa Limón que está y no lo dudo para nada está buscando la forma de que sus empleados en la o la gente cercana a ella en la alcaldía que chafamente que chafamente dirige ¿no? o sea lo mejor que he hecho fue de inaugurar ocho escalones ocho escalones y bueno haz de cuenta que he hecho la escalera al cielo Diosa Limón un personaje muy ligado por supuesto al PAN que se la corrió del PAN regresó del PAN trabajó para para Peña Nieto ¿no? un personaje que tuvo su momento interesante cuando no quiso estando siendo diputada local en la Ciudad de México del PAN de Acción Nacional este apoyó los patrimonios entre personas del mismo sexo en ese sentido se vio muy se vio se peleó con Mariana Gómez del Campo una cosa espeluznante y bueno se dijeron cosas terribles terribles que no se dicen las amiguis pero bueno se pelearon ya otra vez una amiguis entonces pero ahora pues buscando la manera de llevar a gente de su de su demarcación para juntar juntar este votos para ya sabe cosas súper chafas como del peor prismo así de apeso ay no de verdad liosa limón no se olvide de ese nombre ven otro esto es ay no me alcanzo a ver perdón porque estoy en los lentes que es perdón me voy a acercar perdón no se van a asustar pero bueno ah sí perdón perdón es absolutamente ridículo pero bueno el asunto es que este el PRI está tan enojado con 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 Sandra Matí Cuevas que ya le mandaron a esta señora a doña Cintia ¿no? a decirle cuídate mi reina te vamos a investigar y hasta el último papel de baño lo vamos a checar todo 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 es un acto absolutamente mafioso porque pues como están enojados con ella por haber dicho que Alito vendería hasta su jefecita y que Zambrano pues bien pedote es un pedote sí es un ebrio un ebrio total pues con razón está el PRD como está eso lo explica todo no porque los chuchos son chafas ven de patrias come cuando hay ven a los el tapán con patitas de mulcajete no porque chuchos a mano es bien pedernal ay de ver exacto pero bueno el asunto aquí es que el PRI cuando tuvo varios varias oportunidades de cuestionar a Sandra Cuevas no lo hizo cuando dio los pelotazos de 500 pesos cuando tuvo este escándalo en su propia en su propia alcaldía cuando se encontraron bueno pues muchos folletos en contra de Claudia Shem y hasta aquí nos vamos a madrear a Claudia Shem no nada nunca dijeron nada y los 8000 escándalos que ha tenido no no solo por sus palabras por sus hechos se quería prácticamente robar el ángel de independencia correteó viejitos bailarines porque le hacían ruido ahí en su en su casa como que su casa no este parque bueno pues ya la hizo la hizo de tos y luego correteó feministas bueno que no ha hecho este personaje que es totalmente siniestro y que en respuesta Zambrano le dijo tú tú Sandra Juevas eres una invención de Monreal que quería darle a Torre a Morena Monreal bueno ya esa Monreal sabemos que pues es un traidor de poca monta que ya quiere regresar al Senado ya quiere ya quiere agarrar la curul porque ya siente que ya siente peligros en el callejón también porque ya está muy cuestionado y además pues busca afuero busca afuero busca afuero igual que el que dice la señora cintia que busque Sandra Cuevas busca afuero mi reina porque vamos por ti así son los pristas y así es Monry pues son gente pues con un pensamiento fundamentalmente mafioso si si hagamos otro asunto y esto tiene que ver con ay yo no veo nada perdón no ah si bueno pues esta historia es que es terrible como se está manejando todo el tema judicial la señora Piña y los jueces a su alrededor porque ella llegó a imponer un espíritu no es que ella vaya directamente en cada caso o a veces le mandan a los más importantes pero aquí el asunto es como se permite la tremenda corte y todos los jueces alrededor todo el espíritu de la ley para apoyar a ciertos personajes fundamentalmente relacionados con temas funestos y además en contra del observador y en contra de la 4T aquí ya le están dando chance a la señora Wallace que por supuesto todo nos engañó no es que ya mi hijo fue un escandalazo y todos llorábamos yo me acudí y le entrevisté el hijo no señora de veras como me conmueve su historia y hasta me siento mal y luego vimos que muchas temas dudosos Ricardo Ricardo Rafael ha estado cerca de su historia tiene tiene mucha información que pues evidentemente nos hace pensar que eso fue un engaño y aquí la ley esta jueza o este juez está diciendo no 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 me la toquen a la Wallace porque además ella estaba muy cercano a Garciano muy cercana a Garciano a Productions a Calderón fue todo este periodo donde la señora Moreira también ¿no? el más decente la verdad era Alejandro Martí recientemente fallecido el que les gritó si no si no pueden renuncien ¿no? pero las demás ahí estuvieron medrando en cosas que no ayudaron en nada la seguridad absolutamente y la idea de que ella la dejaban entrar a torturar a quienes según eso estaban relacionados con el secuestro y asesinato de su hijo que no ha quedado aclarado por cierto no hay hay muchas dudas alrededor entonces que le echan la mano a la señora Wallace es como necesitar ayuda tiene los suficientes recursos y cosas para ayudarse solita y con estos personajes ay Dios mío Dios mío otra onda